L1-5 Gracias a Juan, gracias a Claudia, gracias a todos los compañeros de la agencia Y a toda la gente que nos sigue desde el año 2006, José, ni más ni menos Y a los nuevos que se han incorporado este año que están con nosotros Que también van a ser seguramente de Informe Diario un producto 10 veces mejor al que estamos ofreciendo Y está Mariana también en línea, José Costa, Mariana, felicitaciones también para vos que estuviste encargada de la producción general De este documental que, como decíamos, fue en un momento muy difícil, ¿no? Porque había que ir en esos dos días posteriores a la erupción del volcán allá a trabajar A meterse, digamos, en el lugar más complicado y en el momento más difícil, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente logramos lo que nos habíamos propuesto cuando llegamos a Villa La Angostura Que era mostrar la villa tal cual como estaba A tratar de, por televisión, por esa cajita, transmitirle a la gente lo que nosotros vivimos Y lo que nosotros sentimos cuando llegamos a la villa Y creo que lo logramos porque este premio, este premio significa que lo logramos Volví a ver el programa, después de editarlo lo conocía casi de memoria El viernes me senté y lo volví a ver, recordar por qué producto estábamos compitiendo Y cuando terminé de verlo, no me quedó ninguna duda de que íbamos a ganar Porque era un muy buen producto, era algo muy bueno que habíamos hecho Y creo que es uno de los, casi el único, me atrevería a decir, de toda la Argentina Que mostró una catástrofe natural que ocurrió en nuestro país en el momento en que estaba ocurriendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!